La que recién decía Sandra, el señor Dan Breitman. Adelante nuestro invitado, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Barujayem, qué lindo darte. ¿Cómo les va, señor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un placer, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias por haber venido. No, claro, aquí estoy. Siempre te vi muchas veces, pero como espectador, este, nada, en algún lado que te he visto. ¿En dónde me viste? Y yo te vi, te vi con tu talit, yo te vi. Siempre con el lado moille. Pero siempre haciendo reír, siempre con mucho humor, haciendo humor sobre vos mismo, lo cual siempre es gratificante porque uno... Sí, es una forma de hacer un poco de catarsis. Eso, es sanador y es gracioso. Se cumplen esas dos premisas. De manera de stand-up, ¿no? Como monólogo para exorcizar las cosas que a uno le pasan. Tal cual. La infancia que uno tuvo, que siempre es terrible. Terrible. Del bullying. ¿Cómo fue tu infancia? Horrible, horrible. Espanjosa. Y cuando hablás con actores, sí, más o menos. No, lo mismo, sí. Una infancia rara. Mucho con la madre, con la abuela, viste, pocos amigos. Bastante, un universo muy solitario, con mucha música. Una cosa, cosas muy lindas también que recuerdo, ¿no? De estudiar teatro y estar muy en contacto con... A los nueve años. ¿Y por qué? En la escuela de Hugo Midón, porque mi mamá me llevaba a ver espectáculos de Hugo, Vivito Secoldiando, Huesito Caracú, Stani Oliver, todos esos espectáculos. Creo que se compró un aniversario esta semana. Creo que ayer fue el cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños, sí. Creo, vi un posteo de más. Sí, 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 yo lo vi en las redes. En Instagram, pero sí. Y me llevaba a ver esos espectáculos y yo le dije, yo quiero hacer esto. Así que le pedí a mi vieja que me lleve y me llevaron junto con mi padre, porque siempre lo dejo afuera, parece que era con mi vieja Woody Allen, la vieja que es lo más importante de todo. Pero mi papá estuvo presente, estuvo ahí pagando la cuota de todas las escuelas a las que estuve, en las que estuve. Y fui a Río Plateado ahí a estudiar canto, baile un poco, con Carlitos March, con Katarineu, con gente representante de la comedia musical. ¿Y cuándo dijiste esto es lo mío, esto es lo que yo quiero? ¿Fue de chiquitito o tardé? De muy chiquito, de muy chiquito, sí. Tengo el recuerdo de estar en el living de mi casa, ¿viste? Y estar cantando, bailando, imaginando que me aplaudían y haciendo show con las cortinas y con los compañeritos que querían jugar al fútbol, hacían karate, taekwondo y yo. ¿Por qué querían hacer taekwondo? ¡Qué horror el taekwondo! ¿Por qué se golpea? Se golpea. ¿Por qué hay que patear a alguien? Y encima les cambian los cinturones y eso es mejor. Claro, no, no, no. Ahora vamos a ver unas imágenes de esta película que hiciste con el grupo de chicos que recién estuvimos hablando. Sí, 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 escuché, escuché. Vamos, Sandra, presentá la voz. En 2012, Dan participó de Sin Drama de Down, un lenguaje propio con estos chicos. Le vamos a preguntar después cómo fue. Veanla. Vamos. ¡Vamos a ver a los participantes! Nos vamos a quedar con dos parejas y una pareja ya tiene que retirarse. Retire el tercer premio. Las parejas que se retiran. Bien, estamos evaluando ya técnicas en este momento. Perfecto, seguro que hablamos. Es evidente que la mejor técnica la tiene la pareja número 5 y la pareja número 8. En esta ocasión se ha evaluado la técnica. Se están besando, se están felicitando. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. A ver, explíqueme. Daniel, 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 no sé cuál, Daniel. Lo están evaluando técnicas. Nosotros somos personas que tenemos 10, 15 años de danza clásica. Esta gente no quiere técnica, por favor. Momento, está alterado acá los ritmos del amor. Johnny, quédese tranquilo que usted pasa a ser ganador. ¿Es por qué? Es así. Es así, dice Johnny. Por favor, seguridad, se me ha alterado. Ritmos de la noche se ha visto alterado. Les pedimos, por favor, que se retiren a la pareja número 1. Les pedimos que en calma que se retiren. Qué chiquito. Sí. Qué chiquito. Hace mucho fue. Yo empecé a estudiar con Juan Lazo, el que comanda toda esta escuela. Sí, sí, sí. Que recién vi en la nota, en yoga. Y me dijo, tengo un grupo que se llama Sin Drama de Down. ¿Tenés ganas de participar de la peli? Y me pareció espectacular. Y fue una experiencia muy mágica trabajar con gente así. Porque tienen mucho amor, tienen mucha entrega. La valorás más todavía que en el momento, ¿no? Totalmente. En el momento me dijo así. Yo, sí, obvio. Pero ahora que lo veo, bueno, me veo tan chiquito, tan ahí. Pero me parece que está buenísimo. Y lo que hace Juan es impresionante. Trabaja con un amor, con una delicadeza, con una dedicación. Pero amor a todo. Sí. Es la naturaleza. Es extremado, es demasiado amor. Yo a veces le digo, Juan, es too much lo tuyo. No es creíble. No es creíble. Claro, ya estás demasiado. No te enojas nunca, Juan. Claro. Pero... Que vayas a estudiar taekwondo. Claro. Mirá que si sos cinturón amarillo, no vas a hacer nada en la vida. Por favor, te lo pido. Claro, Juancito. Le mandamos un beso. Un beso. El objetivo de esa película era contar una historia, tenía un argumento, era un... Si yo te digo que no me acuerdo, te cago un poco la historia, ¿no? No, no, no. Yo tampoco me acuerdo de lo que dice. Porque no me acuerdo. Pará, yo vengo acá y vamos a ver las cosas que dice también. Ah, muy bien. Bueno, hoy vamos a pasar tal tape. Ah, yo no me acuerdo. Por ahí aparezco. No, no tengo idea. No me acuerdo la trama. Sé que había un concurso de baile y participaban los chicos y nosotros éramos los profesionales y elegían a uno de esos chicos. Obvio. Pero algo de eso. Después había hasta Cocosil y Claribel, que no me acuerdo mucho más que hacían. Pero nada, fue eso. Bueno, ¿qué pasa con tu parte de cantante? Porque cantás muy bien, yo te escuchaba... Ay, muchas gracias. Que no, no hace falta que... Pero vos no lo veías en el programa, la que lo veía era yo. No, no, pero yo lo veía en el... Yo lo escuchaba en Radiometro, yo escuchaba tu parte cantada. La Radiometro. No el programa. Radiometro que ahora es vuelta y media. Ahora es vuelta y media con Sebastián Guanra y Chilenco. Exacto. Pero bueno, cantás muy bien, pero nunca te escuché, al menos yo, ¿eh? No quiero decir que no lo hayas hecho, de cantar, de ser cantante. ¿Y entonces? ¿Por qué? No sé, quiere que hagas una carga, que sea Julio Iglesias. ¿Es ahora acá? No, 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 de acá en más. No, 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 no. ¿No te dan ganas de ser cantante, solamente cantante y cantar? No, no me animo. Solo cantar y estar ahí, al frente, defendiendo una canción, si no tiene algo... Pues, estoy diciendo una estupidez, si no tiene algo, toda canción tiene algo para decir. No, pero por ahí cuando haces la cortina de un programa de radio, estás como protegido en un programa de radio. Sí, pero si estás contando una historia, estás haciendo un espectáculo donde estás cantando algo, que cuenta algo, estás como... O viene a colación de una cosa. No te dan ganas de contar una historia cantando. No, no me dan ganas de sacar un disco. No tengo... Si bien cuando era más chico y no tuve laburo, me presenté en Popstar, me sacaron en la segunda instancia, porque era un desastre. No, porque era muy amanerado y buscaban chonguitos, ¿viste? Y yo estaba ahí. Te dije, ¿hace taekwondo? Están lloviendo estrellas. ¿Tendré la cabeza de taekwondo? Taekwondo, toda la vida. Hice taekwondo, hice taekwondo con mi hermano. ¿En serio? Claro, hice el cumpleaños de mi padre, le mando un beso a mi padre, recién venimos de cenar y estuvimos con mi hermano, hicimos taekwondo juntos en el barrio de Caballito. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Éramos un desastre. No, mi hermano era un poquito mejor que yo. Pero ¿sabés qué? Yo era bueno porque era muy laxo. Entonces me daba las patadas. Era como una cosa medio de Julio Bocca. Era lo interminable, quedaba la patita y no bajaba más. Quedaba la patita y no bajaba, no seguía. Era una cosa laxa. No, divertido estudiando taekwondo. Pero bueno, duró poco. Pero eso de ser cantante solamente no, tiene que haber un contexto. Cantante solamente como con un disco, con eso no, no. Me parece que lo mío fue cuando pude descubrir que hay algo de la comicidad, del humor, que hay algo de eso que... A mí me genera mucho placer escuchar la risa del público. Es como una sensación inexplicable, pero súper fascinante. ¿Risa barra me aceptan o es risa? Risa barra... Y si se están riendo un poco, se están aceptando lo que estás haciendo. ¿Estoy diciendo mal? No, no, no. No hay respuestas correctas. No, no, no hay respuestas correctas. Menos las que hace Julián. Ok. No, qué sé yo, que se rían me genera mucha satisfacción. Es lindo. A mí me gusta mucho. Es como el aplauso. ¿Vos escribís además lo que haces? Cuando hago monólogo, sí. Y cuando no, trabajo en obras. En este momento estoy trabajando... Digo, lo del stand-up tiene que ver con algo que uno generó. Sí. Sí, eso viene más hace un par de años atrás, que hacía con los chicos, con Weinreich, con Peto... Sí, sí. ¿Con cómico stand-up? Con Rocco, con cómico stand-up, que vos estuviste también. Ahí sí escribía mis propios monólogos, que tenían un poco que ver con todo esto, con el mundo judío, el monólogo, el del chico bulineado, querer hacer una cosa que no era, siempre sentir que el universo no va conmigo, y las cosas, los problemas, los tuppers de chicos que querían... Por eso te preguntaba el reírse si era barra aceptado. Claro, sí. A partir de que surge el... De que aparece el humor en mi vida, que aparece el clown, yo me siento más... Más incluido. Más incluido, exactamente. Desde... Pero pasa que eso hay una anécdota más de chico, porque cuando mi chico era muy difícil en el colegio, que me discriminaban mucho, y me acuerdo que yo me había comprado unas zapatillas nuevas, y me las... ¿Te las pisaron? Y me las pisaron. Ah. Y había una materia que era como... en terapia de grupo. Era un día donde nos juntábamos todos a charlar un poco. Y yo ese día me acuerdo que tenía, no sé, tenía 14 años, y empecé a decir, ustedes me vieron todos de encima, y me hicieron... Es una zapatilla, que para mí tener una zapatilla nueva es como un día tan especial en mi vida, y no sé cuánto, y ustedes, pa, pa, pa. Y empecé a hacer como una... No sé, me podía decir como volver muy expresivo, y todos se reían. Un psicograma. Y ese día me di cuenta que algo de la risa generaba aceptación, como decís vos. Qué loco. Y que eso podía acercarme al otro. Qué bueno de eso. Qué increíble que desde un drama personal causaste gracia y se dio vuelta la tortilla. Algo de eso, sí. Vos, Julián, querías saber el tema de cantante. Vamos a ver unas imágenes. Igual no es exacta. Bueno, Karin lo va a explicar mejor. A ver. Sí, porque Dan participó en el Cantando 2020 y le sumó, por supuesto, humor, con sus looks, con su histrionismo, y vamos a verlo en un momento, en un desfile, nada más y nada menos que con los zapatos de la one Moria Kazan. Ahora sí tiene los tacos. Los de Moria. Los de la gran Moria Kazan, que se los prestó en el corte. Y qué tacos. Desfila, desfila Dan. Ahora sí, Moria. Sí. Mirá lo que es. ¿A quién le importa lo que no haga? ¿A quién le importa lo que no diga? ¿Qué ha hecho? ¡Qué ha hecho! Son muy altos. Mirá, vení, vení, vení. Ponete al lado de Ángel y Evi. Cuarta. La gran Zipolitaki. Bienvenido. Perdón, mirá lo que es al lado nuestro. Estamos perfectos. Trillizo. Somos dos y uno. ¿Estás bien? Ay, boludo. ¿Te emocionaste? No. Es que solo Moria se anima a eso. La gran Zipolitaki. Vicky. Es Vicky. Estás igual. Ahí está. Agarrate, agarrate nosotros. Cantás un poquito mejor. Así, ahí está. Quédate, quédate acá, puñate en el sol. Estás listo. No, San Moria. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá? No, sí, quedate con las dudas. Qué papelón. Pero a ver si me confundo. No, pero a ver si me confundo. Es porque te habían criticado porque con ese luquete no te habías puesto unos tacos. Sí, señora. Muy bien. Viste a la TV Guía. Todo lo que vos no sabés. Sí, 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 sí. Perfecta. Perfecto, perfecto. Al día. Al día. Y entonces es por eso que te hicieron poner los tacos. Claro, entonces me dijeron, ¿por qué no te pones los tacos? Yo dije, no los traje. Bueno, Moria me dice, ponete los míos. Y me puse los tacos de Moria y ahí Moria caminaba en un acodo en zanco. Increíble. Es una cosa, una locura. Encima viste que es chiquita además, bajita. No, sí, es una enanita. El humor, ¿de dónde viene? ¿De tu familia? ¿De dónde pensás? Porque uno, viste, cuando empieza a encontrar cosas personales, a veces descubre de dónde lo hereda, ¿no? Sí, yo creo que viene de mi abuelo. Yo estuve mucho con mi abuelo. ¿Matero, matero? Me hiciste humor y me pongo serio, ¿viste? Es que el humor es algo muy serio. Sí, 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 es algo serio, pero no sé por qué yo me vuelvo como medio, a veces me confunden, me dicen que soy caracúlico, que soy antipático, porque soy bastante tímido. Eso me pasa. Pero el humor, volviendo a lo que me preguntaste, tiene que ver con mi abuelo que era bastante irónico, bastante sarcástico y hablaba en yiddish, mi abuelo, el idioma que hablaban los judíos en Europa. Y eso, tenía mucho humor su forma de hablar, su forma de expresarse, su mirada, y por ahí viene un poco el humor. Después mi viejo también tiene humor, pero el humor más que me representa es el que tenía con mi abuelo. Sí, con mi abuelo. ¿Y qué te hace reír a vos? Las cosas que... Un comentario de ella de repente... La pavada. Sí, no alguien que viene y que se pone a hacer reír, sino que lo que sucede espontáneamente de cualquier persona o situación, no algo que está hecho para hacerse. Cuando esté, vamos a ver este que cuenta o... Sí, 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 vamos a ver humor. Vamos a... No, no me hace reír. Salvo excepciones, no, qué sé yo. Monty Python. ¿Y a quién admirás que vos decís, no, no, yo quiero ser así? Ay, no tengo una persona que... Bueno, pero un rasgo de algunos. ¿Rasgo de algunos? Yo soy muy fanático de lo musical, de las películas musicales, Barbra Streisand, de Liza Minnelli, Judy Garland, un poco de eso, un combo de eso con Jimmy Fallon, qué sé yo. Todas esas personalidades del espectáculo que hacen un poco todo, ¿no? En la industria, este, nada, norteamericana, en donde nació todo, que es lo que me gusta a mí, que tiene el humor, el musical, el judaísmo dando vuelta, que pareciera que todo es musical. Claro. Más de lo lo inclusive. Viste que tiene como todo. Escuchás, en el musical siempre hay algo dando vuelta de Abba en Aguila a Abba, en algún momento hay algo. Hay algo, hay algo. Sí, hay algo. Bueno, también fuiste un gran comisario de abordo y ahí Karin nos va a hacer volar con mi amiga Karla. A volar con Ignacio Lynch, que era el personaje que interpretaba a Dan, junto con Karla Peterson, compartían la cabina ahí de esos vuelos locos que hacían y que además este personaje le valió un Martín Fierro al actor Revelación, así que vamos a compartir esa dupla loca-loca. García, Lynch, preparen el 2B, que primero sube, cosa que era muy especial. ¿Especial tipo qué? ¿Tipo qué? Especial. Porque es un político. Pago más. Un famoso. Lo traemos a... ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vamos a morir. No, yo no voy a viajar. Sorry, pero no puedo. Yo no voy a viajar. En este momento de mi vida yo puedo decir, no tengo ganas de gozar. Liz, sean profesionales. El caballero esté esposado. No, 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 no. Yo tengo una psiquis muy delicada, no estoy para vivir una situación así. No, mi hijo, no, mi hijo, no. Yo me voy, Débora. No, ¿sabés qué, Débora? ¿Sabés qué? Yo hoy retomo con la medicación. Necesito un blister de cloracepam para poder vivir una psiquis, para poder sobrepasar esto. Abrime la puerta. Abrime la puerta, a mí no me importa nada. Yo no voy a trabajar así, Débora, discúlpame, pero no. Yo tampoco. Sea, Lynch. Vayan y sírvanle juguito a los pasajeros. Señores pasajeros, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Te digo, nos morimos juntos. No está. No está. La pasajera no está. Falta la pasajera de la... La mató. La mató. Tranquilo. La mató. Se calma, señor oficial, haga algo. Qué loco. No sé si me encanta verme o me parece un horror. Qué difícil es verse, ¿no? No, es que uno no se acepta porque... A veces te pareces genial. A mí me pasa que a veces veo algo y digo, qué bien que estuve. Y otras veces digo, ¿por qué tanto? Porque te pagaron, Dan, te pagaron. Claro, me pagaron para ser tan expresivo y hacer tanto con la cara. Pareciera que no me da más piste ya la expresión. No, lo que pasa es que cualquier tipo de escena fuera de contexto de no ver toda la escena, nada, no es lo mismo que ver dentro de un capítulo. Exacto, pero lo disfruté mucho ahí con Carla, con Carla Peterson, con Vivian Eljaver, Alberto Aguilar. Vivian, la compañía de mí del conservatorio. ¿En serio? Talentosísima, una genia. Una genia, tal cual. Sí, yo te sigo a vos. Una vez estaba mirando los videos de primero sorpresa y media, nosotros cenamos con sorpresa y media. Acá te voy a dejar afuera, igual soy fan tuyo también. Pero de Julián cenábamos con sorpresa y media, llorábamos con las sorpresas y después los videos de Juana Molina. Claro. Cuando le pasás la pelota, que haces ya de gimnasia. Sí, yo sé, Rojas, el novio. Bueno, hay un chico que hace 10 años no estaba tan de moda, no, no estaba tan de moda, no. Había un chico que vendía todos los programas de Juana y yo me los compré todos. ¿En serio? Yo no tengo nada. No, 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 y estás espectacular. Era un humor adelantado en esa época de Juana Molina. Sí, claro que sí. La verdad que ella hizo un programa en televisión que... Nunca hubo nada y además que una mujer fuera una capocómica... Pero y viste que no quiere volver porque no... No quiere saber nada. No, 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 está cantando, cantó en Tecnópolis ayer creo o antes de ayer. Sí, pero le decís el humor y ella lo hacía como de taquito, como para... Como un hobby. ¿Qué es lo que no harías vos? A ella admiro, ¿ves? A Juana Molina la admiro mucho. Ahí charlando de Juana. Podemos invitar a Juana. ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está Juana? ¿Dónde está Juana? Está tocando. ¿Qué no harías? No, eso no, no es para mí. ¿Qué no haría? Porque hasta ahora te vimos como que te animás a... No sé si todo, pero... ¿Dónde está cantando? ¿En el medio decís? ¿En el medio, en la punta, en donde sea? ¿Han invitado? ¿Qué sé yo? Haría todo. Haría todo. ¿Y más? Sí, a mí me gustan las desafías, me encantan. Sí, me meto en cada cosa. ¿Y cómo fue la propuesta del cantando? ¿Qué te sedujo de esa propuesta? Volver a la productora. Yo había estado en el 2019 en el Bailando y tuve un conflicto con Sofía Pachano y me quedé con ganas de participar. Qué raro conflicto, si nunca se pelean. No, no, es un programa que no les gusta nada. Qué raro pelearse con el participante. ¿Se peleó con la participante? No, me peleé porque no nos llevamos bien y yo pedí que me cambien de... ¡Ay, yo me acuerdo de eso! Bueno, y se armó un quilombo terrible y yo ahí terminé renunciando y dije, no me van a llamar nunca más. Suena el teléfono en Julia. Pero si te peleaste te vuelven a llamar. Te vuelven a llamar, venía cantando. Y estamos que te peleé con nadie. Pero entré sin querer pelearme con nadie y después me fui soltando. Pero al principio estaba como medio temeroso. Pero fue una linda experiencia. Pero te gustó ese desafío, digamos. Sí, me gustó poder volver a reivindicar eso que había pasado. Porque te fuiste con un sabor medio... Me gustó con un sabor que no pude y no pude con algo que yo tenía ganas de hacer. Que tenía ganas de pasar por el zapista y ver qué pasaba. Y me parece que fue un buen año. 2020 con trabajo, ¿qué más puedo pedir? Olvidate. Un año un desastre para todos los actores. Para todos, pero los actores, bueno, sufrimos bastante. Y tener trabajo estuvo buenísimo. ¿Te agarró la etapa del Zoom, de trabajar online? Hice mucho evento por Zoom. ¿Hiciste? Sí, me mantuve con eso. Y después surgió lo del cantando y vino muy bien. Bueno, acaba de llegar un mensaje de último momento. Sí, recién. Y es para vos. Igual, sí. Amiguito querido. Bueno, aquí tu madrina artística, la que te descubrió, la que vio tu talento. Bueno, qué decirte, qué más decirte. Bueno, hoy es un placer estar compartiendo el escenario otra vez. Hoy es, tenemos tantos escenarios juntos, vivimos tantas cosas, aprendimos tantas cosas. Hemos cruzado el charco, ¿no? Allá en Italia. Podrías contar la anécdota de Venecia, que es muy graciosa. Pero bueno, estoy acá para darte, mira, con este filtro hermoso que me elegí con dos corazones. Decirte que te admiro, que soy muy afortunada de estar compartiendo el escenario con vos. Y que te deseo siempre lo mejor. Desearía toda la vida trabajar contigo. Ojalá que así sea. Ojalá que se fundan todos los proyectos. Te adoro, te adoro, amigo. Nos vemos. Una talentosa. ¿A dónde te descubrió? Ivana, yo trabajaba en los sucuchos, haciendo karaoke, se hacía un espectáculo que se llamaba Boomerang, con un grupo que se llamaba Zapping, en el Paseo de la Plaza, en Colet, no sé cuánto. Y ella siempre protagonizó comedias musicales y cosas, y me vino a ver y se copó con lo que hacía. Y me empezó a recomendar Rubén Roberts, con gente de la Comedia Musical, Este Pibes Bueno, Miralo, ta, ta, ta. Y de repente nos encontramos haciendo... Yo la seguí a Ivana porque yo fui a Festi Lindo cuando era chiquito. También fui a Festi Lindo, otra de las cosas que hice en mi vida. Y Ivana era la protagonista de Festi Lindo, cantaba con cuatro años, ya cantaba en el programa. Y de repente me encuentro con que Rubén Roberts, que le mando un beso a donde quiera que esté, me llama para hacer un espectáculo donde está Ivana como protagonista, Natalia Cuchufo, él. Y me ponía a mí como un cuarto protagonista. Así que me encontré ahí actuando... Esta profesión tiene, viste, uno que admira y de repente te encontrás en... Sí, sí, te lo encontrás en arriba como un par. A la par, como a la par. Y con Ivana me pasó eso. Y después me fue recomendando, hicimos infantiles, viajamos a Italia, me caí en Venecia, me caí en Venecia en el medio de... en el canal de Venecia. ¿Al agua te caí? Ay, me caí porque me dijeron... Sí, en Venecia no te puede caer el cemento. Queremos tocar el... yo quiero tocar el agua, quiero tocar el agua. Y uno me dijo, cuidado con el verdín. Dijo verdín, ya adentro... Verdín estaba dentro del canal, todo el mundo aplaudiéndome, sacándome fotos. Y después tuve que recorrer todo Venecia mojado porque no me dejaron volver al hotel porque no iba a tomarme el tren de vuelta. Así que me tuve que... Me compré unas hawaianas, puse la ropa mojada en una bolsa tipo de coto y recorrí Venecia así, con la bolsa y la hawaiana. Todo Venecia dando... así con la Plaza San Marco, los restaurantes, los espectáculos al aire libre. Y yo con un glamour espectacular. Escalinata, ¿viste? No, no, una cosa... yo con unas... O sea, con unas sandalias, un desastre. Una Jota. Una Jota. Bueno, te agradecemos por haber venido. Gracias. No me quiero ir sin decir lo que estoy haciendo. Y bueno, eso. Eso, por favor. Esto es pie para que vos digas. Esto es pie para que yo diga. Clarito, ¿eh? Despacito. Porque Ivana es mi compañera del espectáculo que estamos haciendo ahora, que estamos los jueves y los viernes a las 23 horas en el Lola Membrives, haciendo Lola Fest, que es una fiesta donde hay un montón de artistas. Los puedo nombrar a todos. Sergio Miranda, Sebastián Codega, Marcelo Andino, Mariela Paceri, Ivana Rossi, Natalia Cuchufo, ¿Cómo te acordás de todo? No, me queda uno. José Luino es... Jorge Luis. Él debe estar diciéndotelo mentalmente. Sí, pero ahora se me fue el nombre. Julio César. ¿Viste? Apareció. Julio César Fernández. ¡Vamos! Bueno. Dirigido por Valeria Ambrosio. Cada uno cuenta cosas, canta canciones. ¿Dónde compran las entradas? En tuentrada.com o en la boletería del teatro. O si no, me agregan a Dan Breitman, ¿ok? Que es mi... Y listo. Ah, y también pueden seguir a la cuenta del Lola Fest, que es arroba Lola Fest 2021. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por haber venido. Nos vamos a ir a un corte. Y ya venimos. Sí, claro. Tenemos mucho más. Gracias.